Para hacer la masa, para hacer unas cañas vamos a utilizar una cucharita de sal, una cucharita de vainilla, 80 gramos de mantequilla y 400 gramos de harina y unos 100 mililitros de agua Bien, vamos a empezar a tamizar nuestra harina Bueno, vamos a coger nuestra harina, la vamos a echar a nuestro colador Y tamizaremos la harina Bien, una vez la tenemos tamizada, el siguiente paso va a ser, va a coger nuestra mantequilla, la echaremos al bol Y mezclaremos Con las manos Bien, una vez hecho esto, vamos a echarle la pizca de sal Vamos a hacer una cucharilla A pesar de mi que esto no echa bien Este agujero es más grande Cogemos una cucharita Que más o menos, ojo eh Pongo la cucharilla para que veáis el ejemplo, pero que vamos Un poquito nada más, si no va a salir muy salado Y en 100 mililitros de agua, que seguro que los vas a necesitar Igual necesitamos un poquito más, pero en 100 mililitros seguro Vamos a aprovechar para echarle Ahí me he pasado, eh Ahí me he pasado Con una cucharita de esencia de vainilla suficiente Bueno Ya hemos mezclado bien nuestra mantequilla Rememos un poco para la sal que le hemos echado Y a continuación Vamos a ir echándole el agua Con la esencia de vainilla Vamos a ir echándole el agua Vamos a ir echándole el agua Vamos a ir echando poco a poco Para no pasarnos del agua Yo estoy convencido que los 100 mililitros se los va a comer bien Hay que buscar una masa Que no se nos pegue la mano Pero que quede húmeda En eso consiste Y echarle esencia de vainilla, de limón Lo que queráis Para que luego la masa No sepa simplemente a pan Que sepa algo Entonces hay que ir echándolo poquito a poco He hecho a 100 mililitros Pero esto en verdad se hace a ojo Bueno, ahí van mis 100 mililitros Vamos a ver si me llega O tengo que echarle un poquito más O como irá esto Bueno, voy a seguir amasando Bueno Aquí ya Tengo mi masa He tenido que echarle un poco más de agua No me ha llegado los 100 mililitros Porque yo siempre lo hago a ojo Empezar con 100, pero He tenido que echarle un poquito más A lo mejor a un 125, 150 Pero bueno La textura es Que tiene que dar húmedad Húmedad Pero que no se pegue en las manos Sobre todo Que no se pegue en las manos Ahora lo siguiente va a ser Coger un rodillo Y Lo voy a estirar Bueno, como veis Tengo aquí una ayuda Que son estos tubos Donde enrollaré nuestra masa Para hacer las cañas O Este otro Que son conos Bien Lo siguiente que vamos a hacer Una vez que la tengo estirada Delgadita la masa Bien Vamos A cortar Con un cuchillo Cogemos Y vamos a cortar como Un dedo de ancho Más o menos Vamos a hacer así Más o menos Para que salga recto Ahora ya empezamos por aquí Y a ojo Un dedo más o menos Con cuidado Que más o menos No salgan rectos No hay que ser perfectos tampoco Y vamos a ir Haciendo nuestras tiras Con la puntita del cuchillo Como veis Bueno Y así continuaremos Bueno Aquí he hecho unas cuantas tiras Estas como veis Ya no me saldría Porque aquí hay como una curva No me saldrían rectas Aquí tampoco Entonces estos dos trozos De las puntas Los cojo Y los volveré a amasar Los volveré a amasar Y volveré A hacer con el rodillo Para sacar otras tiras Bien De momento lo voy a apartar aquí De forma sencilla Para hacerlo Con el rodillo Cogeis un trozo de masa Amasáis Hacéis como Así Con las manos Como un cilindro Y Cogeis vuestro rodillo Y vais alargando Y así Los que no estoy acostumbrados Es muchísimo más fácil Hacéis de uno en uno Pero Os será Bastante más fácil Cuando veis con el rodillo A veces Hace como un A ver si me sale ¿Veis? A veces se dobla Entonces podéis ir Si levantáis de una punta No os pasará Bien Ahora veis Que es muy delgadito No se aprecia Pero es delgadito Ahora cogemos un cuchillo Y cortamos Esto lo quitamos Para amasarlo otra vez Y ya tenemos una tira Delgadita Y os será Mucho más fácil Si lo hacéis así Poquito a poco Ahora cogemos Y Lo vamos a enrollar No hagáis mucha fuerza Para estirar Pero sí que hay que Estirar un poquitín Eso sí Nunca llegar hasta el final Nunca Una vez que ya es aquí Lo pegamos con el dedo Si apretamos Si apretamos La masa Se queda pegada Lo damos Así con la mano Y como veis Listo Cogemos la puntita Le damos una huerta Una vez que ya empiece a enganchar Lo echo para afuera un poquitín Y sigo enrollando Tirando siempre un poquitín La masa Siempre estirando un poquitín Bueno Pues aquí Cortó No sé si se aprecia o no se aprecia Con la luz esta Le doy la vuelta Echazo con los dedos Que se pegue bien Para que no Cuando lo fría No empiece a despegarse Me ayudo con la mano Como veis Aquí tengo otro Bien El siguiente paso Va a ser Coge una olla honda Y Echarle aceite de girasol Vamos a echarle bastante Que será donde freiremos Nuestra masa Bien Ponemos el fuego Y a esperar que se caliente Mientras voy a seguir haciendo Más rollitos Cogemos un cono Un barquillo de estos Lo ponemos Ahora cogemos un cono Y también lo ponemos Y a freírlo como las patatas Esto va a ojo Cuando veáis que esté hecho Lo retiramos Y esto está listo Pues bien Pues otro Inclino un poco el El pincho Para que salga el aceite Y A la bandeja de hechos Y este igual Curro A la bandeja Y así será todo el proceso Cogemos de aquí Los ponemos aquí De la jartén Ahí es Les quitamos los tubillones Según van Los moldes Según se van enfriando Para poder seguir Con la masa Que nos ha sobrado A no ser que tengamos Muchísimos moldes O hagamos menos masa Y nos llegue Y así será todo el proceso Espero que os guste Una vez que está frío Cogemos esto Le damos un golpecito así Otro aquí Y ahora ya ¿Veis? Sale fácil Bien Pues bueno Este es el resultado De la masa Que hemos utilizado Para hacer nuestras cañas Ahora ya Solo queda Rellenarlo a vuestro gusto O de crema pastelera Crema chocolate Lo que queráis Que os aproveche De la masa Que os aprovechemos Que os aprovechemos Odeo Gracias.